Buenos días, siendo las 11 horas con 13 minutos del día lunes 25 de septiembre del año 2023 le damos la bienvenida a los retidores que nos acompañan, integrantes de las comisiones edilicias de hacienda municipal y presupuestos, servicios médicos, saludabilidad e higiene y seguridad y prevención ciudadana y en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, que se refiere a la verificación del fórum legal, le solicito a la secretaria técnico, licenciada Karina Ramírez, pase vista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso, regidores, como lo indica Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar vista de asistencia. Presidente municipal, señor Armando Chávez Dávalos. Cítico municipal, licenciado Nicolás Maestro Landeros. Presente. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Regidora María Ester Ayala Alba. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidora Laura Liliana Olea Frías. Presente. Regidor Alejandro Buenostro Hernández. En su representación. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes ocho regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficios suscritos por el presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos y por parte del regidor Manuel Nájera Martínez, mediante el cual solicita su justificación de asistencia, toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas y adherentes a su cargo. Encontrando a los presentes la mayoría de regidores integrantes de las comisiones de edificios antes mencionadas, se procede a declarar la existencia del coro, dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antecitado. Asimismo, en votación económica les pregunto si están a favor de justificar la inasistencia del presidente municipal Sergio Armando Chávez Dávalos y del regidor Manuel Nájera Martínez. De ser así, les manifiesto de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Pero sí, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del coro. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuestos de fecha 21 de agosto del año en curso. Cuarto, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. 1. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 780 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto que se adquiera un tomógrafo para el nuevo hospitalito de Tonalá. 2. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 557 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto el incremento salarial de un 10% al personal que integra la Comisaría de Seguridad. 3. Proyecto de dictamen de los turnos a comisión número 416 y 451, que tiene por objeto se asigne el recurso necesario para la rehabilitación de los mercados municipales Francisco Silva Romero y López Cortilla, respectivamente. 4. Proyecto de dictamen de turno a comisión número 786 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto la condonación de pago en actas de nacimiento y cartas de residencia para mujeres víctimas de violencia en el municipio, así como para sus hijos. 5. Asuntos generales. 6. Señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierre de la presente reunión de trabajo. Es cuanto, Presidenta. Antes de someter a votación del orden del día, quiero informar que del oficio número SRA-BH-994-2023, suscrito por el regidor Alejandro Buenrostro Hernández, que remite para adhesión de los integrantes de la Comisión de Edificia de Hacienda Municipal y Presupuestos, el proyecto de dictamen final que tiene por objeto desechar el acuerdo del turno número 654 de sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 27 de abril del año en curso, quedando como punto 5 del cuarto punto del orden del día. Con la modificación manifestada, les permito si tienen alguna observación al respecto. ¿Es el acuerdo 654? Karen, ¿lo mostras? Sí. Es pretender desechar un turno a comisión que presentó la regidora Karen, respecto de la explicación de una, entregar en como dato un predio para una escuela secundaria. Toda vez que ya se había aprobado anteriormente para entregar en como dato a la Secretaría de Educación, un predio para la secundaria, parece, con lo que comenta, con lo que dice el dictamen, que están como muy cerca, en las distancias, por eso lo deseo. Gracias. ¿Gens? ¿Alguna observación? Ninguna. Vamos a adherirnos en un punto más, pero ese lo tocaremos en los puntos generales. ¿Se parece? Ahorita lo comentamos. ¿Ese no se tocó en la mesa de trabajo? Sí, nada más que en una mesa de trabajo que tuvimos, en una sesión de reglamentos, aprobamos el OPD de Servicios Médicos, pero no hubo coro por parte de Hacienda. Entonces, al final, en asuntos generales, lo someteremos para adherirnos al asunto del OPD. Con las modificaciones vertidas y las observaciones, les pregunto si están de acuerdo, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado, contenido con el orden del día, por favor. Como le suyo, Presidenta, el tercer punto del orden del día es lectura, discusión, en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal y Presipuestos de fecha 21 de agosto del año 1. En este punto, les comento que en virtud de que con anticipación se les sirvió el proyecto del acta de fecha mencionada, me permito proponerse omita la lectura y les solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presipuestos que quien esté a favor de la misma, lo manifieste de manera económica levantando su mano. Los de Hacienda. Bien, aprobado. Continúo con el orden del día. Claro que sí, Presidenta, como punto número uno del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de turno a Comisión número 780 de la sesión ordinaria de ayuntamiento y de fecha 27 de julio del año 2023, que tiene por objeto se adquiera un tomógrafo para el nuevo hospitalito de Tonalá. Esa iniciativa fue presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si tienen alguna observación al mismo. Ninguno. De ser así, les solicito de manera económica, lo manifiesten de manera... ¿En desecho? En desecho. ¿Va en desecho? Le solicito a los integrantes de las comisiones, edilicias de servicios médicos, solidaridad y higiene y en Hacienda Municipal. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Astención? ¿Astención? ¿Comparte la pregunta? Toma la pregunta. ¿Bien? Aprobado con la abstención de la regidora Rocío. ¿Continuamos con el orden del día, por favor? Claro que sí, Presidenta. Como punto número 2 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen de torno a comisión número 557 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 23 de febrero del año 2023, que tiene por objeto el incremento salarial de un 10% del personal que integra a la Comisaría de Seguridad. De igual manera, esta iniciativa fue presentada por el regidor Manuel Nájera Martínez. Y pregunto a mis compañeros si tienen alguna observación que realizar a la misma iniciativa. Se aprueba para que se vaya al presupuesto de egresos y el estudio y análisis y de ser aprobado ahí el incremento, se estaría contemplando para el presupuesto 2024. Si es de aprobarse, le solicito de manera económica, levantando su mano los integrantes de la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana y los de Hacienda Municipal, por favor. ¿Aprobado? Regidora, perdón, ya no hay otro punto que se lo que de ahí tiene. Seguridad y prevención, ya muchas gracias. Y servicios médicos también. Sí, ya, son todos. Nos quedamos únicamente los regidores de Hacienda y quien quise acompañar. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bien, continuamos con el orden del día, por favor. Como lo suye, Presidenta, como punto número 3, el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de los turnos a comisión número 416 y 451 que tiene por objeto se asigne el recurso necesario para la rehabilitación de los mercados municipales Francisco Silva Romero y Mercado López Contilla, respectivamente. Estas dos iniciativas fueron presentadas por la regidora Laura Liliana Olea Frías y el regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. El proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si tienen alguna observación o discusión. Ninguno. De ser así, les solicito de manera económica que manifiesten levantando su mano para su aprobación. ¿Aprobado? Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, como punto número 4 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen del turno a comisión número 786 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de julio del año 2023 que tiene por objeto la condonación de pago en actas de nacimiento y cartas de residencia para mujeres víctimas de violencia en el municipio, así como para sus hijos. Esta iniciativa la presenta la regidora Laura Liliana Olea Frías. En el proyecto de dictamen se les hizo llegar a sus correos y les pregunto si quieren hacer alguna observación. Bien. Les solicito si lo tienen a bien aprobarlo, manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? Continúe con el orden del día, por favor. Como les oye, Presidenta, como punto número 5 del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de turno a comisión número 654 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 27 de abril del año 2023 que tiene por objeto girar atento exhorto a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Jalisco a fin de gestionar y determinar la creación de una escuela secundaria en beneficio de las familias y habitantes del traccionamiento de praderas de Tonayan de la colonia Paseos de las Cañadas. Bien. Es el proyecto de adhesión que les comentamos hace un momento y es presentado por la regidora Karen Yesenia Dabalos Hernández. El proyecto de dictamen se les hizo llegar con antelación. Les pregunto si quieren hacer alguna observación al mismo. Bien. Les solicito si tienen avión aprobarlo, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. ¿Continúen con el orden del día? Claro que sí, Presidenta, como punto número 5 del orden del día es asuntos generales. En los puntos de asuntos generales les doy cuenta del oficio girado por el síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros, en el cual hace de su conocimiento el turno marcado con el número 383 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 29 de septiembre del 2022, mismo que fue aprobado en la sesión ordinaria de la comisión que preside el día 22 de septiembre del 2023, y nocturna para su adhesión o rechazo al mismo. Entonces, sería adherirnos al mismo. Es para la creación del OPD, se hicieron algunas observaciones, ya están incluidas dentro del mismo, y pues se somete a su consideración para su aprobación y adhesión al mismo. Si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. ¿Aprobado? ¿Continúe con el orden del día? ¿O algún otro asunto que quieran tratar, compañeros? ¿Ninguno? Bien, entonces sí, continúe con el orden del día. Claro que si el sexto punto del orden del día es señalamiento de día y hora de la próxima sesión, y cierre de la presente reunión de trabajo. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, y de no tener inconvenientes, se deja abierta la cita para la próxima reunión, y no habiendo más asuntos que tratar, darnos con concluida la sesión de trabajo conjunta, siendo las 11 horas con 26 minutos, el lunes 25 de septiembre del año 2023. Muchas gracias. Gracias.